Muchísimas gracias Mary también y gracias a las dos y ahora pues es el momento de intentar recoger nuestro pensamiento y nuestras emociones delante de todo esto y ver qué podemos decirnos unos a otros. Así que adelante, para pedir la palabra abajo de todo, hay una redonda que pone reacciones y apretando allí sale la manita y el primero que ha pedido la palabra es Guillermo Bodner. Guillermo adelante. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer y felicitar a Ilín y a Nery por sus intervenciones tan completas sobre un tema que tanto nos preocupa, nos congoja y nos pone como creo que como nunca al borde de situaciones realmente catastróficas. Me parece difícil añadir algo más desde el punto de vista psicoanalítico a lo que ellas han dicho citando a Freud, a Hannah Seagal y a otros autores. Pero lo que creo que se ha subrayado es como estas actitudes, estas acciones de violencia necesitan estar sostenidas en un discurso justificativo, un discurso que lo justifique. Y esto lo vemos por todas partes, lamentablemente, no solamente en las guerras, sino en los discursos de odio que hoy dominan muchas de nuestras sociedades. Y los discursos de odios y los discursos de odios desembocan en estos. Y quisiera referirme a otras cosas porque sobre todo Ilín habló mucho de la codicia, de la ambición de este 1 o 2 por ciento que posee la riqueza de prácticamente de la totalidad de la riqueza sobre el 99 o 98 por ciento restante. Y yo quisiera hacer tres citas solamente y hacer este de mi aporte. Una es literaria, es de una novela, una novela histórica de un autor francés que se llama Éric Vuillard y su libro se llama Orden del Día. Y este libro Orden del Día empieza citando, y esto no es ficción, sino que es realidad, como en el momento en que Hitler empezaba a forjar su movimiento, se reunieron 12 grandes empresarios y banqueros para financiar el proyecto y esto significó un enriquecimiento tremendo porque el proyecto del Tercer Reich significaba la construcción y el empleo de grandes obras de ingeniería. los campos de exterminio fueron grandes prodigios de ingeniería y de arquitectura, grandes arquitectos y empresas se lucraron con la construcción de esto, y por no hablar también de las empresas químicas que se perfeccionaron en la fabricación del ciclón B del gas con el cual mataron a millones y millones de seres humanos. Quiero decir que estas empresas, después del juicio de Nuremberg, ninguno de estos empresarios fue juzgado en Nuremberg, y estas empresas luego cambiaron de nombre, y hoy siguen siendo grandes empresas que siguen produciendo con otras marcas productos que todos seguimos comprando. O sea que rinde mucho y es una buena inversión. Segunda cita, es histórica también, pero esto es de un historiador que se llama Ángel Viñas, historiador español, economista, que documenta que la noche del 14 de abril de 1931, quiero recordar para los que no lo recuerden, no lo sepan, que ese día fue cuando las fuerzas progresistas ganaron las elecciones en España, las elecciones municipales, y se cayó la monarquía y se instauró la Segunda República Española. Esa misma noche se reunieron 10 o 12 banqueros en una cena en Madrid, organizada por el señor Juan March, famoso banquero y muy generoso aportador a la causa del franquismo, para financiar la compra de material bélico en Italia, inmediatamente se pusieron a establecer relaciones con Mussolini, con el conde Chiano y con otros para comprar aviones, ametralladoras y material de guerra. Estos señores forjaron grandes fortunas y muchas empresas que hoy siguen siendo empresas de grandes monopolios que siguen siendo dominantes en sus respectivos sectores. Esta era la otra cita. Esta cita me parece importante porque desmorona la tesis de que la insurrección de 1936 fue producto de las irregularidades de la República. No es así. La noche del 14 de abril del 31, cuando todavía no había asumido, sino que se habían transcurrido recién las elecciones municipales, ya se estaban reuniendo y recaudando fondos. Y finalmente, una cita poética. Quiero citar al gran poeta francés Paul Valéry, que dijo lo siguiente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy oportunas las citas y muy instructivas. Al escuchar todo esto que habéis dicho, yo pensaba que en el fondo tenemos un problema muy serio para asumir, encarar, ver de cara lo que es la realidad. Habéis hablado de la realidad de la destructividad humana, de las fuerzas, digamos, de Tánatos, que están y por mucho que deseemos pensar el wishful thinking, que hay un progreso, que se va a mejorar, que la humanidad va a ser como más racional, más humana, etc. Tenemos muchísimas demostraciones que eso no es así, que ese progreso es nuestro deseo de verlo y no se ha realizado. Por eso olvidamos que hay 51 guerras en acto en este momento y olvidamos las recientes. También nos olvidamos a veces del poder de la avidez, eso que está en la base de las guerras, que es la compra-venta de armas, y es el enriquecimiento enorme, muy grande, de esas muy pocas personas que se conocen y no se masacran. Y luego yo creo que también es muy duro reconocer nuestra impotencia humana como personas que quieren ser conscientes de lo que pasa y como psicoanalistas que queremos ofrecer un pensamiento fructífero sobre todos estos temas, pero digamos que, como decíamos, el progreso es muy poco. Y cuando tú, Neri, hablabas de, bueno, citabas el tema del optimismo bolchevique, yo me acordé, y no sé citarlo de memoria, pero unas palabras de Mayakovsky que después de la Primera Guerra y de la Revolución venía a decir algo así, el problema de la paz ya está resuelto y el problema del pan también. Y ahora tenemos que encararnos con el problema de la primavera. El problema de la primavera yo creo que es la poesía y que son los afectos y que sin encararlo antes de la paz y del pan, la paz no es paz y no llega y no es real. Y si nos olvidamos de la poesía y de los afectos, pues tampoco no podemos ni acercarnos a la comprensión emocional de todo esto que está pasando. Ha venido la palabra María Cristina Betría. Pues adelante, María Cristina. María Cristina, estás ahora. Sí, sí, es que, bueno, buenas noches y el tema este que estamos tratando es de, perdona, que no estoy muy bien ahora, es de una complejidad y una dimensión que casi es como que sobrepasa, pero que Aileen Bielán y Neri de Aurelia han hecho, nos han aportado unas elaboraciones y han tocado muchos de los puntos que tienen que ver con esta cuestión de la guerra o las guerras que habéis apuntado y han dicho muy claramente que hay muchas en este momento, como 51 conflictos. Y yo pensaba, me ha venido el discurso del presidente Eisenhower cuando fue el final de su mandato que él expresó la preocupación por el desarrollo, digamos desarrollo, de la industria militar armamentística, alertando de que eso era, tal como decía, un peligro para la democracia. Este discurso yo no lo he comprobado, pero hablándolo con una amiga, estaba en internet entero y hace poco hablando de eso con una amiga me dijo, sabes que el fragmento en el que dice eso se ha eliminado. Yo os lo digo, no lo he comprobado, pero como que esa mención a la preocupación de la industria armamentística, bueno, con eso apunto una de las cosas como que es que para ese, yo creo que un 1%, no sé si es una barbaridad, si son un 1% o es un 1% por mil o por millón los que realmente tienen intereses reales económicos para las guerras. Pero claro, con esa producción tan brutal de armamento, y dices, bueno, es que necesitan clientela, es un producto a vender. Entonces, ahí hay un interés de alimentar los antagonismos que estabais diciendo y todo lo que pueda ser clientela para vender el producto. Entonces, esto sería uno de los puntos. Y la otra cosa es que pensando como psicoanalistas, a mí me baila mucho la cabeza y no me acaba de encajar cuando hablamos de la locura de la guerra. Por un lado, claramente es una locura, pero quizá tenemos que pensar que es una locura que tendríamos que describir muy bien, porque es una locura en la que es una irracionalidad creada por una gran racionalidad, ¿no? Porque hay una conciencia muy clara de los actos y del efecto destructor, que aquí sería la parte loca por el Tánatos, que está ahí, ¿no? Pero es una locura que se lleva a cabo y se sostiene por estrategias que producen de acciones, de pensamientos y de mentes muy inteligentes. Entonces, locura, racionalidad, irracionalidad o la inteligencia, ¿no? Porque son acciones muy controladas, medidas en su desmesura, si quieres, muy precisas, efectivas. Bueno, quería plantear esa cosa de que es muy chocante la terminología y las palabras que usamos, que son ciertas y a la vez trencan, rompen esquemas sobre los términos y la concepción de la locura. Bueno, me alegro mucho que se esté tratando este tema, me siento muy contenta de que estemos aquí tratando esto y que vosotras dos hayáis hecho nuestras elaboraciones y estemos tratándolo, ¿no? Sin enajenarnos de todo eso. Gracias, María Cristina. Ha pedido la palabra Joana Lara. Sí, hola, buenas noches. Bueno, estoy realmente muy satisfecha de haber podido escuchar a todos los ponentes hasta ahora, incluso lo que hablaba María Cristina Petrián, ¿no? Yo me estaba haciendo una pregunta un poco diferente, ¿no? Me pregunto yo, en Occidente, ¿quién estaría dispuesto a pasar tres horas al día sin luz? ¿O quién estaría dispuesto a tener que racionar el pan o las patatas o los tomates? ¿O quién estaría dispuesto a renunciar a un montón de marcas comerciales, ¿no? O a tener todo lo que poseemos. Yo creo que la causa de las guerras también es la lucha por estas marquerías primas, ¿verdad? Que nos están permitiendo tanto lujo a algunos, ¿verdad? Y que otros tengan tan poco. En ninguno de estos países que están en guerra, por ejemplo, en Ucrania. Ucrania es primer país en producción de trigo. En África son los países que tienen las materias primas más importantes, pues el coltán, por ejemplo, diamante, el oro, la plata, que es imprescindible para las células fotovoltaicas de la energía solar. Yo creo que esto nos lo deberíamos preguntar, porque si queremos la paz, yo creo que habrá que resignarse a que todos tengamos que perder. Y no solo los más pobres, ¿no? Los que en estos momentos están sufriendo esas guerras. Que en realidad son los más pobres, pero sus países suelen ser los más ricos en algún tipo de producción de las que nosotros nos estamos aprovechando. A través de todos los intermediarios, banqueros y empresas que nosotros mismos creamos a veces. Esto es lo único que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Joana. Sí, ahora el doctor Rosenfeld quiere intervenir. Adelante, ponga el micro y tiene la palabra. ¿Me escucha? ¿Sí? Yo querría volver al trabajo del psicoanalista en este momento. Luego de la presentación de Nuria, que fue tan amplia, tan perfecta y con cita bibliográfica, no puedo comentar muchas cosas que ella dijo de forma perfecta, amplia y clara. Quiero volver al tema del psicoanalista trabajando en este momento. Hablamos de disociación. Entonces, el esfuerzo que uno hace, que yo hago muchos de ustedes, de tratar pacientes graves o niños muy enfermos y dejar de lado el sufrimiento que causa y que me causa ver tantos miles de personas que mueren en una guerra loca. ¿Y por qué obedecen a líderes como si fueran autómatas o zombies? Creo que volviendo al psicoanálisis, Freud lo dijo en Psicología de las masas. Ahí nada menos que describe lo que es la identificación proyectiva, que es más correcto en inglés. Projective identification. Como toda la masa y la multitud entrega su cabeza, su psiquismo a un líder y queda vaciada mentalmente, y todo lo entrega a un líder al cual creen algo más que humano y lo siguen y obedecen. Esa descripción es una de las explicaciones de por qué las masas obedecen a líderes fanáticos. Se vacía en la mente el psiquismo y ya no son seres humanos pensantes. Es una masa que vació su psiquismo y su pensamiento y lo entregó a otro. Esto puede explicar, gracias a ese trabajo de Freud, de Psicología de las masas, qué pasa en las mentes que obedecen. ¿Y qué pasa con un psicoanalista como yo que trata niños graves o pacientes graves? Hay dos niños que logré que no estén hospitalizados crónicamente en institutos psiquiátricos que estaban mal diagnosticados y maltratados. Digamos que salvé a dos niños o a dos personas. Y me tengo que estar contento con eso. Estoy contento. Y después salgo y veo los 9.000 niños que desaparecieron en las migraciones de Grecia, los que llegaron a Sicilia, 4.000 o 9.000 niños que desaparecen. Entonces tengo que disociarme y hacer lo que yo puedo. Y que más de eso, por ahora no puedo hacer. No puedo curar el cáncer con palabras, ni puedo curar a dictadores locos, ni puedo parar la guerra. Y hay cosas que no puedo hacer. Y también nos disociamos dentro de lo posible para trabajar en el pequeño campo, del psicoanálisis en el consultorio. Y cuando uno quiere contar las cosas terribles que veo, que vio, le voy a contar una anécdota. El año en que Julia citó a Ana Sagan, una gran maestra que tuve el gusto de tener. Cuando fundó en 1985 el grupo contra la guerra atómica, en ese congreso de Hamburgo yo leía el trabajo principal sobre identificación y fenómeno nazi, sobrevivientes del nazismo. Después de un tiempo me di cuenta que estaba vigilado por la policía secreta, la puerta de mi habitación, el ascensor, caminaba. Siempre había alguien con un walkie-talkie, los perros policías, hasta que nos dimos cuenta con mi esposa Estela, que nos tenían rodeados por las amenazas del grupo nazi que nunca desaparecieron. Y les quiero contar esto. El capítulo uno de ese trabajo mío no me lo dejaron leer. Era demasiado terrible. Y la gente no lo podía tolerar. Tanto que vinieron a hablar con el presidente de la Internacional, Imentani, las traductoras y amigas nuestras, que no se puede porque la gente no tolera, nosotros tampoco toleramos. Entonces, no me dejaron leer el capítulo uno, porque la gente no tolera saber las cosas terribles que pasan en el campo de muerte de Stuttgart para niños y bebés. Llega un momento que seres humanos sanos, que quieren conocer y saber qué pasó, no lo toleran. No es por disociación. Llega un momento que el ser humano ya no tolera tal capacidad. Y los efectos posteriores de batallas y guerras. Es terrible la cantidad de post-efectos, sobre todo suicidios. Recuerdo una guerra loca de los militares argentinos invadiendo las Islas Malvinas, llamadas Falkland, con los ingleses. El número de suicidios es, en el lado argentino, el doble de los soldados muertos. Y el suicidio de soldados ingleses que han ganado la guerra, superó hace seis meses, de lejos, los soldados heridos o muertos. No pueden superar los impactos psíquicos. Esto hay que agregarlo al post-efecto de la guerra y lo que está pasando ahora en Ucrania. Yo lo siento, lo de Ucrania, en forma especial. Primero porque temo una guerra novia, una guerra de un loco, como citó Núria, con la de Kubrick. Un loco que se tiró la bomba atómica. Y un loco lo puede hacer. De paso les voy a confesar algo muy privado. No me pregunten más. Una bomba atómica desapareció. No me pregunten como yo lo sé. ¿A dónde fue a parar? Puede haber un loco suelto que desate de vuelta un sarajevo. Entonces yo tengo que seguir en el consultorio, trabajando con niños graves, con pacientes drogadictos, y disociarme de eso que está alrededor de mi cabeza. Es una disociación útil. Pero bueno, sirve para hacer lo que uno puede y más de ahí no puedo. Bueno, estoy muy limitado como ser humano y psicoanalista. Gracias. Es cierto. Muchas gracias, doctor Rosenfeld. Ahora vamos a dar la última palabra a Pep Esteve. Y luego si Neri y Aileen quieren añadir algo, pues también. Pep, toca a tú. Endavant. Has de treure eso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es difícil de intervenir en un tema que no tenemos resuelto. quizás mejor que hable en castellano. A ver si consigo hacerlo. Creo que a mí personalmente me resulta difícil intervenir en un tema que no tenemos resuelto. y que desde el punto de vista del pensamiento psicoanalítico creo que estamos como muy encallados. Yo creo que también es por la dificultad de presentarnos a nosotros mismos seres humanos como con un aspecto muy feo, muy desagradable, muy brutal, muy destructivo y que yo creo que esto por lo menos me parece que a mí me atrapa, hace difícil pensar sobre esto. Y hemos escuchado con mucho interés y con mucha gratitud las aportaciones que hasta ahora se han tenido lugar aquí. Y a mí me parecía que quizás se trata de observar lo que pasa con una nueva mirada, ¿no? ¿Qué sería para mí? Me imagino que nueva, pero no estoy seguro. Es, en primer lugar, ver que la guerra parece que es cosa de hombres, ¿no? Es decir que, en principio, diríamos, es una realidad que la llevan a cabo mayormente los hombres. A mí me ha fascinado siempre este escrito de Eudald Martorell, Carbonell, perdón, que dice que todavía no somos humanos, ¿no? Que él lo argumenta diciendo que no somos todavía humanos porque no tenemos bastante solidaridad, ¿no? Lo cual creo que tendría más o menos que ser equivalente a que nos falta amor y que domina el odio. Entonces, como analistas, creo que sabemos que el gran problema de la pérdida del sentido de la realidad, de salud, de sufrimiento, está ligado a los mecanismos de defensa, mecanismos de defensa, diríamos, sobre ataques imaginarios, ¿no? Entonces, me parecía que esta guerra que nos ha suscitado todas estas emociones y deseos de entender, también se ha fundamentado como una defensa, ¿no? La defensa que hace Rusia de sí misma y la defensa ante el peligro del ataque nazi y todas estas cosas que... Es decir, que justificaciones, como decía Pera Falk, nunca faltan. Siempre hay justificaciones para todo, ¿no? Pero a mí lo que me parecía es que debe haber, ¿no? Una cierta guerra interior desde, quizá desde el nacimiento, ¿no? Es decir, una guerra llevada a cabo, ¿no? Por todos los peligros de amenazas de muerte que comporta el nacimiento, ¿no? El pasaje de un mundo, diríamos, acuático, ¿no? A un mundo aéreo, ¿no? A tener que respirar, a cambiar de mundo, ¿no? Y por lo tanto, me parece que... Víon, de alguna manera, ha anunciado, ¿no? Que la aparición de amenazas de catástrofe está ligada a la evolución propia, ¿no? De la persona, es decir, que en cada etapa, con los cambiamientos significativos, aparece el temor a la catástrofe, ¿no? Y, por tanto, como si se hubiese, ¿no? Constantemente, de tener que luchar contra esta amenaza de catástrofe que se vive, ¿no? Como una realidad o cualquier cambio, parece que renueva, ¿no? Este cambio tan ansioso de ansias de muerte, como todas las catástrofes, del nacimiento, ¿no? Del pasaje del mundo intrauterino, el extrauterino, ¿no? Y, por tanto, como que esto fuese una condición universal, ¿no? Y como parece que la guerra es también una condición universal, ¿no? Y quizá, diríamos, los hombres, de alguna manera, los hombres, digo, los masculinos, de alguna forma, es como que fuera más clara, ¿no? Esta lucha, esta lucha por controlar, por dominar a esta persona de la cual dependemos que sería la madre, de alguna forma, ¿no? Y, por tanto, de asegurarse el dominio de esta persona que nos permite, que nos permitiría esta imaginación, ¿no? El dominio para la supervivencia, la garantía de supervivencia. Todo esto es algo que se me ha ocurrido leyendo y observando esta guerra en la cual Putin no ha declarado la guerra. Es decir, esta cosa tan fea la ha evitado, ¿no? Es una maniobra militar especial. Y, de alguna forma, ha creado, funciona, ¿no? Como un terrorista. De hecho, ha aterrorizado a todo el mundo. Las mujeres han empezado a emigrar de Ucraina, ¿no? Para conservar la especie con sus hijos, ¿no? Y aterrorizadas, los hombres también aterrorizados. Y, por tanto, tratando de reaccionar, expulsando, derrotando a este enemigo que quiere acabar. Las guerras significan acabar con el enemigo, ¿no? Y, entonces, esto me parecía que era significativo para poder contribuir a pensar sobre la guerra desde esta otra perspectiva psicoanalítica más, diríamos, de unas elaboraciones más recientes. Lo dejo aquí como algo que necesitamos muchas contribuciones para entender un poco más. Muchas gracias, Pep. Y, Eilín, si queréis añadir algo. Bueno, pues, bueno, agradeceros a todos que vuestra participación y que hayáis estado escuchando esto que era bastante intenso, ¿no? Y no fácil, me parece, de escuchar, ¿no? Y, entonces, quería remitirme a lo que ha dicho David Rosenfeld sobre cómo vivir esto como psicoanalista. Me ha llegado mucho cuando dices lo de que está uno intentando salvar a un niño, a dos niños y se entera de todo lo que está pasando fuera y sufre por la limitación de lo que uno puede hacer. Y, bueno, yo creo que esto todos nos sentimos muy identificados con esta situación. Pero yo creo que por esto me parece muy importante hacer que los psicoanalistas, además de hacer nuestro trabajo clínico, por supuesto que es lo fundamental, pero que también hagamos este tipo de actividades de compartir lo que reflexionamos o que, por supuesto, es difícil hablar de lo que no dominamos, por supuesto, pero es la manera de poder compartir nuestras dudas, nuestras elaboraciones, nuestras sugerencias, nuestras emociones. Es muy importante para sentirnos un poco acompañados en esta situación porque si no el trabajo del psicoanalista es muy solitario, ¿no? Y, bueno, tenemos que disociar y lógicamente lo hacemos, pero luego necesitamos esto. Quería decir un poco, por ejemplo, en relación con que Eileen y yo formamos parte de un grupo que se llama Psychoanálisis and Politics, que funciona desde hace diez años y que hoy mismo nos hemos enterado de que no se van a poder reunir físicamente porque la cosa no da para más a nivel de la economía, diríamos, y no hay facilidades para hacer este tipo de reflexiones compartidas y creo que sería muy importante favorecer que haya este tipo de foros, ¿no?, donde las cosas se puedan compartir, elaborar, etc. Me ha impresionado mucho también lo que ha dicho Rosenfeld sobre el Congreso de Hamburgo porque yo fui el primer Congreso de Psicoanálisis al que asistí cuando era, yo creo que era candidata entonces, y me impresionó muchísimo porque era también el primer Congreso de Psicoanálisis que se hacía en Alemania después de la guerra y había una evidencia de esto todo el tiempo. O sea que, por si siempre me había preocupado el tema de la guerra, en ese momento me impresionó muchísimo el clima que había en Hamburgo y era como si por fin se hubieran atrevido, diríamos, los psicoanalistas, que muchos eran judíos, a volver a pisar a Alemania después de tantos años, ¿no? No recuerdo el año, pero hace, debe hacer como treinta y pico años, ¿no? El Congreso de Hamburgo fue muy impresionante. En el ochenta y pico, ¿no? Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. Vale. Bueno, muy bien. En fin, hoy me he sentido muy a gusto de compartir todo esto con vosotros. Bueno, yo pienso que el hecho que hayan intervenido todos y aportando puntos de vistas diferentes y complementarios al mismo tiempo indica la necesidad de, yo creo, de crear o de aumentar estos encuentros. Esta idea de Rosenfeld, de que nuestro trabajo en el despacho es, claro, es un trabajo individual, pero yo pienso que como psicoanalistas podemos salir de los despachos manteniendo nuestra cabeza psicoanalítica, nuestra mente psicoanalítica y aportar afuera todas estas reflexiones que hacemos de la naturaleza humana y lo que dijo Joana Lara, ¿no? Que hay que aprender a vivir de otra manera. Y esto es una renuncia, es entrar en posición depresiva, diría, ¿no? Es decir, entrar en reconocer que podemos dañar y tenemos que reparar y cuidar de los otros y del medio ambiente del cual dependemos. Bueno, yo le propongo al comité científico que poder ampliar estos encuentros, que pasen por las redes el artículo de Ana Seagal y, bueno, muy agradecida a todos. Vale, muchísimas gracias. No es muy fácil tener los derechos para poner este artículo que está ligado y es muy costoso, pero sí que sale en el libro anual de psicoanálisis de 1987 y creo que estará en el PEP web. En todo caso, haremos el posible para difundir al máximo trabajos y artículos sobre el tema, eso por cierto. Y aparte de daros las gracias a todos, os invito, si queréis, a mirar en el chat, sobre todo a Ilín y Nery, porque hay reflexiones y agradecimientos que, por desgracias, no podemos recoger y eso sí quiere decir que estas reflexiones necesitan más espacio. Así que, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.